Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Mientras que en Nicaragua, contabiliza casi 400 casos en la última semana. Nicaragua entre conflictos diplomáticos con España, por cartas de protesta. Niegan renuncia. Jefa del diputado Jimmy Blandón asegura que ha solicitado permiso personal. Asimismo, el Partido Liberal Constitucionalista busca candidata a vicepresidente. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.